El OC papá, el Real Hip Hop, So Do Es el Morales, desde la azotea, otra noche más que muere, haciendo buena shit Ahora juegan de raperos, solo escuchan cancerpero Estos son The Crown, 100% callejero, críticas vinieron, críticas que se fueron Pero fueron mi ejemplo para mejorar en esto Tal vez yo no violento, y no te miento Ocupo soltar el coraje que tengo aquí adentro Yo fluyo como el viento, aparezco en el momento Para hacerme arrancado el que critica todo esto Ahora todo es perreo Mientras el DJ le dice que le meta el dedo ¿Qué cosa es esto? Personas engañando a su cerebro Con música basura que no deja nada bueno Pero nuestro Hip Hop va a cambiar al mundo entero Música consciente para la gente de Ghetto Que saben que los niños rápido vienen creciendo Somos de los reales que le ponen mente a esto No nos rendiremos aunque nos caiga el peso Nosotros somos calle, no somos de papi y mami Nos pasamos reventando todos los instrumentales Le damos fuego a esto ya que no es mi pasatiempo En mi vida entera que la llevo en progreso Ah, que la llevo en progreso Que la llevo en progreso Que la llevo en progreso Stay clean in the neighborhood, keep it real Fake kids, classic shit como MD Click Niggas in the hood, keep it real Niggas in the hood, el moral es que lo siga Stay clean in the neighborhood, keep it real Fake kids, classic shit como MD Click Niggas in the hood, keep it real Niggas in the hood, el moral es yelo sin Otro giro del veloque y me siento tan orgulloso Escribo otra canción, mi camino es exitoso Ahora cualquiera fistalea y se cree mafioso Ahora cualquiera hace una línea y se cree notorio Si es probable que a mi nadie me conozca Si no haces reggae danza, aquí nadie te apoya Pero me cansé de andar con las tenis rotas Quiero mi impala, mis cadenas y mis tenis jota Vine a ganar, a vencer, a triunfar No quiero ser ese bueno pa' nada Yo construyo clásico hipa No dormía día a día, hacía melodía Escribía y luego decían que como podía ser posible El joven que antes era invisible Se volvió invencible con una letra tan legible Y confundible Mi camino es claro, firme y visible Me siento libre en un país tan predecible Y cuando pasa el tiempo me siento antipatriótico Solo los turistas conocen bosques exóticos Lo que veo yo son niños vendiendo en la esquina Gente enferma en la clínica Muriendo en la fila Madre resen sin cesar Disparos sin parar Y la justicia donde está Porque aquí no está Después de todo solo soy un joven con un sueño Que quiere cantar en conciertos Y que el mismo esté lleno Pero no es así Aquí solo mueven el punani Cuando escuchan al farruco Una canción del daddy I'm going back to Cali Sin ganar un Grammy My lyrics are hungry And never, never funny honey Stay clean in the neighborhood Keep it real Fake kids, classic shit Como MD Click Niggas in the hood Keep it real Nigga's in the hood El moral es地底 Stay clean in the neighborhood Keep it real Fake kids, classic shit Como MD Click Niggas in the hood Keep it real Niggas in the hood El moral es地底 Sí, nigga